Ella va a interpretar Amor Resolado, representando al distrito de San Mío. Muchas gracias. Bueno, espero que ustedes de esta interpretación que les traigo este día. Y bueno, continuamos disfrutando de estos juegos monedales. Muchas gracias. Amor Resolado Amor Resolado Amor Resolado Una al rastrita În 너로 una jeanva Un luce, un orice-o spun Sono línas a serrán y sufro Para iluminarlo, para no seguirlo, seré la verdad, quedado sobre las puertas, para no llamarlo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo, yo lo puse todo Mi vida, cuerpo y alma Es que Dios y Dios sabe Yo, yo lo puse todo Mi vida, cuerpo y alma Yo, yo lo puse todo Mi vida, cuerpo y alma Mi vida, cuerpo y alma